La Asamblea Legislativa desarrolló un foro público denominado Hacia una Reforma Electoral Integral. Veamos. A través del Foro Reforma Electoral Integral, los diputados de diferentes fracciones políticas pusieron en agenda el análisis de diversos puntos en materia electoral, de cara al inicio de una reforma que consideran necesaria en esta materia. Vamos a analizar la factibilidad de la separación de funciones jurisdiccionales y administrativas dentro del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a analizar también el tema del registro electoral, su depuración y la conformación del registro electoral. Vamos a analizar también en este tema la propaganda electoral, la propaganda política, sus tiempos, su forma de sanciones y también las limitantes que sean necesarias a establecer para que haya una propaganda electoral equitativa. Estamos ahora iniciando un proceso a través de este foro de conocer experiencias de otros países, tanto organismos que tienen concentradas funciones como aquellos que las desconcentran, para identificar pros y contras, beneficios, o que podemos nosotros también aplicar acá en nuestra legislación, en nuestra realidad nacional, acorde a nuestras necesidades. La diputada del FMLN, Anabel Belloso, dijo que es necesario aprobar nuevos marcos normativos que contribuyan a mejorar el trabajo administrativo del Tribunal Supremo Electoral en El Salvador. Es necesario mejorar el trabajo del Tribunal, pero que como un primer paso en esta ruta podría ser aprobar otros marcos legales que no existen, como el caso de una ley de procedimientos electorales, una ley orgánica del Tribunal Supremo Electoral que organice y ordene la estructura organizativa, delimite funciones y así no se diga que hay contradicciones o a veces choca la tarea administrativa con la tarea jurisdiccional. Otro tema importante considerado por los parlamentarios de esta comisión fue el análisis del voto cruzado que se implementa en el país para elegir a los legisladores. Para mí basta con el voto por rostro, porque ya estar desarrollando voto cruzado y voto fraccionado, todavía después de dos elecciones, le sigue costando a los miembros que están en los organismos electorales temporales sirviendo como miembros de las juntas receptoras de votos y ustedes lo han visto, ¿verdad? Les cuesta interpretarlo, les cuesta comprender esa situación y por lo tanto nosotros vamos a solicitar una revisión muy exhaustiva en cuanto a ese sistema de votación, pero no tocando el voto por rostro, porque nos parece que el voto por rostro debe de mantenerse. El evento contó con la participación de ponentes internacionales que compartieron con los parlamentarios modelos de administración electoral como el de Perú y Costa Rica, los que fueron considerados para tener un referente acorde a la realidad nacional para una reforma integral del sistema electoral.